8 de la mañana, 22 minutos. Bueno, todo el país está conmocionado con lo que pasó en Bariloche, donde tres turistas uruguayos fallecieron en una luz de barro que cayó sobre un hotel en la zona de Bariloche. Para tener más información sobre lo que pasó, porque el hallazgo de las últimas dos personas que estaban desaparecidas ocurrió esta madrugada, es que recibimos a Adriana Reboledo, periodista del canal ABTV de Bariloche. Buenos días, Adriana, gracias por estos minutos. No, por favor. Buenos días y un saludo a los hermanos uruguayos. Es cierto, a las 3 de la mañana fueron encontrados estos dos cuerpos, según una comunicación del Ministerio Público Fiscal, dice que la red de removición estuvieron removiendo todo. Desde ayer a la tarde, alrededor de las 7, 7 y media, comenzaron con estas tareas. Si bien habían comenzado a remover un poquito, pero con más intensidad, y ellos decían, según la subsecretaria de Protección Civil, Patricia Níaz, que no iban a terminar con las tareas hasta que no encontraran un resultado. Y bueno, con más intensidad, durante la madrugada, y a las 3 encontraron estos dos cuerpos de estas dos familias, que eran parientes de la persona que falleció. Bueno, ¿qué se sabe de la señora, la esposa del primer fallecido, digamos, del primer hallazgo, que está internada? ¿Qué se sabe de su situación de salud, Adriana? De González Giovanelli. Sí. Lo que se sabe es que, bueno, que está bien, que lo estaban haciendo un poco de contención, que están en el hospital zonal, y que hoy estaban esperando el arribo en horas de la mañana de familiares, pero bueno, para poder pasar toda esta situación. Adriana, ¿cómo fueron esos trabajos? Recién mencionabas que las autoridades policiales, sobre todo, me imagino, dijeron hasta que no aparezcan estas personas, no vamos a dar por cerrada la búsqueda. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Qué cantidad de personal? ¿Era una zona reducida? Porque, por lo que tengo entendido, únicamente afectó a ese complejo hotelero. ¿No hubo otros deslizamientos de tierra que pudieran afectar a otras zonas? No, no, correcto. Le voy a mostrar la señal, es un terreno así, en bajada, ¿correcto? Entonces, ahí está, entonces, por eso afectó, y las tareas tienen que hacer muy despacio, porque si la retroexcavadora movía, hacía un movimiento muy fuerte, podía llegar a provocar, bueno, otro desprendimiento de tierra. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué cantidad de personas trabajaron? Bomberos, Melipal, Cuartel Central, Policía de Río Negro, por ejemplo, Pertorción Civil, Plan Nacional de Manejo de Uso de Contenicentes Forestal, el ESPLIF, o sea, un montón de gente, y estamos hablando de más de 100 personas que trabajaron en uno u otro sector. Adriana, hablando un poco para entender, ¿qué fue lo que pasó? Esto es producto de las lluvias, también ayer escuchaba algunos testimonios de que la deforestación en la zona ha provocado que la tierra, digamos, se afloje y que se generen estos riesgos. ¿Qué información manejan ustedes de allí, de qué es lo que ocurrió? No es un hotel improvisado, es una buena infraestructura, ¿no? Sí, totalmente, bueno, eso también es la versión que acá corre desde el momento cero, desde la construcción y que, bueno, está lloviendo desde el sábado a la noche, con distintas intensidades, ha llovido más de 100 milímetros, entonces esto hace más la construcción. Algunos árboles que fueron retirados del lugar, eso hace que, bueno, que la tierra esté más húmeda, más floja y se produzca todo este tipo de eventos. Esto, desgraciadamente, con el fallecimiento de estas tres personas. Recién Lorena consultaba por el tema de la deforestación, que tal vez no cumplía, estaba un poco por fuera de la normativa. ¿Tienen alguna información al respecto? Porque ayer en algunas consultas que realizamos se nos señalaba ese aspecto, algunos también desmentían porque decían que es sumamente estricto la autoridad de Río Negro y sobre todo en Bariloche para la construcción de hoteles. ¿Cuál es la situación? ¿Qué información tienen ustedes? Y tenemos un poco, manejamos la misma, o sea, ahora está para la investigación y esto va a ser seguramente, bueno, como bien le decía, porque yo, les digo, lo he visto, nosotros el jueves pasado estuvimos en un evento, fuimos invitados por el lotero a una promoción de una provincia, de nuestra Argentina, y nos llamó la atención y decían, ¿cuántos árboles han sacado de acá, que están construyendo? Uy, puede ser peligroso, pero uno lo toma como comentario, no pasa más allá de eso. Y realmente, bueno, después sucedió lo que sucedió este lunes. Totalmente, esa es una de las hipótesis, hablamos ayer con la fiscal que tiene a Sendón, que es la fiscal en jefe, que tiene a su cargo la investigación, junto con el fiscal Miranda, y decía que, bueno, que era una de las hipótesis que iban a ver bien, con bosques, con parques y jardines, si estaban dentro de las normativas, si habían cumplido con todo eso, porque en eso sí, son muy inscritos. Vivimos en un parque nacional, y una de las primeras, bueno, consecuencias y uno de los primeros contratiempos que se puede uno llegar a encontrar es no sacar todo esto o respetar eso para que, bueno, no sucedan este tipo de eventos. Adriana, ¿se está manejando, no sé, o analizando a quién le cabe responsabilidad? Es decir, ¿tienen responsabilidad los administradores de este complejo, las autoridades de la provincia o de la zona, justamente por permitir esta situación? La construcción es demasiado cerca del terraplén. ¿Se está analizando eso? Sí, se está analizando eso porque al costado está rodeado el hotel, este complejo turístico de cuatro estrellas de Villa Winir, está rodeado de bosques, está en el medio del bosque de la construcción, y se está evaluando todo eso, se está evaluando si estaba, bueno, bien, si cumplía con las normativas. Todo esto está en investigación, ya todos fueron evacuados. En el día de ayer fueron los últimos y, bueno, fueron retirados todos los equipajes, porque otro de los problemas que tenían era poder retirar su equipaje. Había personas que habían venido de nuestra provincia a reuniones y, bueno, le costó muchísimo sacar su equipaje porque ahí tenían toda la información para poder asistir a la reunión. Pienso, por ejemplo, en la cantidad de turistas que concurren habitualmente a Bariloche, ¿no? Si esto puede llegar a poner en peligro lo que es la realidad del turismo para esa zona de Río Negro. Yo calculamos que no, porque lamentablemente no han pasado y esto es así. Y, bueno, el sábado cumplimos un nuevo aniversario del 4 de junio del 2011, la erupción del volcán Cauce Puyehue, que eso nos afectó muchísimo, y al mes, mes y medio, vinieron estudiantes, tuvimos viajes de egresados, o sea, hemos sabido sacar adelante los contratiempos que nos han sucedido y yo creo que esto no va a ser un impedimiento para que la gente siga viniera a San Carlos de Bariloche, ya han pasado arriba de los 300.000 turistas desde diciembre hasta ahora, ¿eh? No estamos teniendo temporada baja, estamos teniendo una temporada intermedia porque, bueno, el turismo sigue yendo con eso de que había mucho impedimento para poder salir del país, se ha movilizado muchísimo por nuestro país, sobre todo por Bariloche, y estamos primero en todo lo que tiene que ver con reserva, en todo lo que tiene que ver con consultas. Bien. Adriana, muchas gracias por tu tiempo y por este contacto. Un placer y de disposición. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con nuestra colega argentina del canal ABTV de Bariloche, Adriana Robledo. Seguimos entonces con otras noticias del panorama local.